Clic, clack Clic, clack, si me llega el fin hasta la vista Que me falta pila de esta lista Mi jungla, cemento y gritar Estoy convirtiendo el polígono en prima Lo que pongo es dos, lo que tengo es flow No hay cita, que desmonto el show Tu motion es low, que pronto lo flow Se me rifan No estoy haciendo like you Hacemos música distinta Yo rapeo pa' mis bulls No cario con el hundo y chipa Dime lo que traes, pero dilo fa Tengo lo que no hay, si suda y no me culpa Seguimos en el aire, o no va en lines Torre de control, la higuerita Oh no Torre de control, la higuerita Con el corazón y un estilo sibarita Síguela en la pista, la clica te avisa Que en esta selva somos chitas Wait for me, nunca me dormí Pareció que estaba fuera pero estuve ahí Solo que hago de mi vida lo mejor de mí Solo tengo dos labores, no parar y seguir Ya tu sabes manning, ya no me hace ilusión la corona de king Representa nada, no te quiere el país Para cuanto van tu salario pa' ti Paradero pa'l club, hustling So feeling it dope, traveling Me suena de algo, strange thing Disfrutando del sueño, let's believe Paradero pa'l club, hustling So feeling it dope, traveling Me suena de algo, strange thing Disfrutando del sueño, let's believe No puedo con tu, baby No puedo, no puedo Me encuentro en medio de un callejón Y no puedo ver señales Me vuelvo más fuerte cuando gestiono tus malhumores No sé si es lo mejor cuando me pides que esto se acabe Podríamos discutir toda la vida por nuestros errores Pero para qué nos dejamos nuestro ser Para poder ver lo que queremos de cada uno nos deja hacer La distancia por inercia nos hace estar en vidas diferentes He probado el error y ya no lo quiero Transformándome yo antes que a ellos He comprobado que no valen los celos Siento que es mucho mejor hacerlo de nuevo Estoy solo en mi habitación tirado por los suelos Hoy por huyendo mijo, gracias a ellos Quiero ser quien me enseñó la madre que quiero No puedo decir que no, me nieguen, me nieguen Acotumbrado a pisar tu male Navegando ciego por tu mare No sé si es lo mejor tú pensabas lo mejor estaríamos mejor si lo hiciéramos mejor Pero no estuvimos los dos preparados como por cada uno nos dejó No sé si es lo mejor tú pensabas lo mejor estaríamos mejor si lo hiciéramos mejor Pero no estuvimos los dos preparados como por cada uno nos dejó Y ya no lo quiero Gracias.